¡Hola a todos! Bienvenido un día más a Minecraft, un día más a Minecraftia, el lugar favorito de todo el mundo, pero sobre todo, de mi abuela. Estás un poco con una flecha en el brazo, otra flecha en la coronilla, la verdad que vas un poco por ahí. Sí, la verdad, ha pasado buena cosa. Te he salvado de ese fantástico esqueleto y tengo un nivel de experiencia también. A ver, las cosas como son, lo ha matado él y me he llevado la experiencia yo. Pero bueno, dicho esto, vamos hacia el pueblo porque, trolero, no sé si sabes, pero dentro de literalmente cinco días sale nuestro libro, Trollardi y el pan dorado. Y yo quiero decir que... Espera, espera, Trollardi y el pan mojado. Eso es mojado, trolero, el nuestro es dorado. Eso lo he dejado para una segunda parte, ¿te imaginas? Trollardi y el pan mojado. Eh... Hay que darle un par de vueltas. Se le da una vuelta. Así que, chicos, quiero deciros que mientras agarramos este fantástico pan que hay por aquí, que seguro que esconde un cofre increíble, va a haber un sorteo de tres libros. Y para participar hay que darle like a todos los vídeos. O sea, empieza por este, le invitas a dar like. Hay un cofre, eh, cuidado. Cuidado, no lo toques, no lo mires. Y va a haber un sorteo y además están firmados los libros por Atoeo y por Iyuski. ¡Ayuski! ¿Qué hay en el cofre? ¿Qué hay ahí? Hay un cofre y hay unas cañas. ¿Unas cañas? A verlo. Es verdad, coño de pescar suerte. Hola, qué guapo, ¿no? Vale, ¿quieres que lea este magnífico libro? Aunque no es el nuestro, pero bueno. Por favor, no es el nuestro. Es magnífico también. Hola, amigos, soy el Lorito. Y como podréis observar, no podéis romper nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Pensivamente hemos roto pan! Ah, pero te puedo romper a ti la cara. A ver, a ver. Espera, ¿qué sigue? Dice, si queréis recuperar la habilidad, deberéis hacer un combate digno y para ello os dejo dos cañas de pescar, ya que ahora al pescar sacáis Luquicofres del mar. ¡Jodo! ¡Pensivamente, el Lorito! Luquicofres. ¿Lukicofres? Que son como Luquiblocks, pero he hecho cofres. ¿Pero cofres? Oh, meh, meh. Vamos a pescar. Esto no me lo puedo creer. Hasta que no lo vea. A ver, yo quiero pescar un Luquicofre. Oye, ¿cuántos cofres agarramos? Un Luquicofres. No, entiendo. No, qué sé. Sorpréndeme. ¡Cuidado! A ver, yo con esto, la verdad, que mucho no puedo hacer. ¿Tú qué tienes? Mira, mira. Yo no le puedo robar porque eso es su cofre. Claro. Mira, y yo es que alfombra. Ay, ya me gusta. Entonces, pero yo por... Mira, la verdad es que no puedo romper nada, ¿eh? O sea, atento. Yo quiero romper algo y no puedo. O sea, no me deja. Ni una antorcha, ¿eh? Rollo, fíjate que normalmente tú, que igual la gente dice, ¿estás haciendo clic solo? No, no, es que no puedo romperlo. Da igual lo que haga. A tú no lo sé por qué. Eh, a mí, que no me rompan la cara. Venga, pero pesca más, hombre. Pesca más, a ver. Vale, pesca, pesca, pesca. Por favor. Una espada de diamante. Quiero un cofre para poder reventar a Toledo y hacer un combate digno contra él. Venga, vamos, 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 vamos. Ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene. Está tardando, está tardando, está tardando. Y eso es que viene algo muy, muy tocho, ¿eh? ¡Ahí está! Bueno, no está mal. Tío, un hacha, tío. Rambo, el pecho del jambo y el jambo sin poder repetirlo. ¿Te ha gustado? Está bien. Disco de música, cama roja, muros, atriles. O sea, que no me preocupo, ¿no? Porque no puedes robarme mi cofre. No, no puedo. O sea, tú déjalo, yo no puedo pillarte nada. Si te pillo algo, la gente lo va a ver y va a decir, ¡Ah! Yuski. Te cancelarán. Yuski cancelado. Tú sabes, a mí me encanta cuando ponen en los comentarios, espero que vayan muchos comentarios hoy diciendo... ¡Ojo, ojo! ¡Rápido! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ese era mío. Pero, bueno, este era tuyo, ¿no? ¿Y ese mío? A ver, ¿lo abro? No, no, no. Claro, lo abres y no te apaña. Vale, elige, elige. Derecha a izquierda. A ver, yo me quedaría cada uno con el suyo. Mira, voy a hacer un pinto, pinto. No, di un número y yo voy contando, como me apetezca. Di un siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este es tuyo. ¡Hala! ¿Ahí que hay? Espero que hayas tenido más suerte que yo, porque yo, la verdad, que... A lo mejor un huevo de creepers, ¿sabes? Bueno, te pueden ser útiles para la fantástica batalla, la verdad. Sí, encima, como estoy... No puedo. No se pueden poner. No se pueden poner. Menos mal, me he librado, la verdad. Bueno, yo he tenido un casco de cuero. Que algo es algo, la verdad. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Confío! ¡Vamos! ¡Salme algo, tú, guapo! ¡Ojo, que viene! ¡Salmón, mon, mon! ¡Salga el salmón! ¡Ojo! ¿Qué te hice? Acabo de pescar un aldeano. Bueno. Acabo de pescar un aldeano. Oye, aldeano, ¿quieres dejar de mirarme, por favor? ¿Qué viene ahí? Estoy totalmente harto. ¡Ojo! ¡Mira! Eh, tú no eres edge, ¿eh? Vale, vale, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Edge! ¡Qué suerte, tío! Tiene más suerte, tío. Tiene más... Pues eso, espero que todo el mundo en los comentarios ponga... ¡Aaah! Ellos quieren... ¡Aaah! Porque quiero ver cómo lo van a poner. No, yo quiero ver cómo... ¡Ay, ay, ay! Es un buen cofre, ¿no? Bueno, si sale un pollito de estos huevos, te suscribes hasta mi abuela. Por favor, abuela, suscríbete. Yo nunca te he pedido nada, abuela. Abuela. ¡Gracias, abuela! ¡Te suscribió a la mía! No lo mates, ¿eh? No lo mato, lo mato. Eh, espérate, que en mi cofre no me he pillado todo. Bueno, es que en realidad te apagas para lo que hay. Y es que tampoco es útil lo que hay. Y es que no lo quiero. No me interesa. No quiero para nada. Venga, vamos para allá. Necesito la suerte de suertín. ¡Todo el mundo con los brazos hacia arriba! ¡Como Son Goku cuando peleaba! ¿Cómo le va a salir una chancleta? Me acaba de tocar un libro, bro. Eh, si dejas tu like en este vídeo... Toma, me han tocado camas. Eh, me ha tocado un fantástico libro, tío. ¿Te lo puedes creer que me haya tocado un fantástico libro, pero no es Trollardi y el pan dorado? Ya me fastidiaría. ¿Pero sabes cómo te puede tocar un libro? ¡Así! Exacto. Venga, tío, ¿qué pasa? Que esto no lo quiero. ¿Pero por qué no pesco cofres? A mí se me ha bugueado. Es que para lo que estoy pescando... Mira. Pero que yo no estoy pescando cofres. He sacado tres pollos, eh. No está mal eso, eh. No está nada mal. Oye, por favor, eh. Me acuerdo que una vez saqué tres pollos de un huevo. Eh, son cuatro, bro. Tres es imposible. ¡Viene mi cofre! Bueno, no está mal. Pero la verdad que por un pico voy a hacer pocos. ¿Dónde está? ¡Se ha quedado sin cofre! ¡Se ha quedado sin cofre! ¡Se ha quedado sin cofre! ¿Qué ha pasado? Se te ha bugueado el cofre, bro. Ya lo siento. Se ha desaparecido. Lo siento muchísimo, la verdad, eh. ¡Ojo! ¡Qué rápido! ¡Qué velocidad! Es que para lo que... Para lo que viene dentro, tío, pues casi que es mejor que no venga nada. La verdad. ¿Quieres que te mate ya? Dímelo. Dímelo. No, 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 no. Yo aún tengo oportunidad. Me va a salir ahora mismo cinco tótem de la inmortalidad. Y no me vas a matar ni en... Ahí detrás. Se lo tiene detrás. Se lo tiene detrás. Ah, ¿qué ha salido? Cofra, al final. Es que te ha salido por detrás. Es que soy muy raro. Se ha bugueado. Barca. ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, mira. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que me da! Bueno, está bien. Vamos, 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 vamos. Me voy a ir a otro sitio, otro nero. Aquí es un lugar fantástico. Ahí me han dado un palo. Bueno, está bien, un pan, ¿no? Vamos, crucemos ganchos. ¿Por qué me quieres robar mi cofre? El Rambo en el guante del Gambo y el Gambo... Y el Gambo comprando Trordi y el pan dorado. Tú me lo has robado, ¿eh? No, 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 no. ¡Ah! 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 Bueno, está bien. Yo que sé. Podría ser peor, la verdad. Oye, ¿cómo tiene el cofre ahí? Es increíble. Se lo ha quitado. ¿Has visto? Lo ha quitado. Me ha tocado un cofre. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Viene! ¡Oh, oh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Vale! ¡Bueno! Eh, no... No, no... Venía con COVID esto. ¿Sabes con qué venía esto, bro? Venía con recuerdos, ¿eh, trolego? Ese cofre. Ese cofre venía con... Con viejos tiempos. ¿Por qué? Ay, ay, ay. ¡No puedo poner Eggworks en Minecraft! Toma, pues te lo dejo yo por ahí tirado. No quiero. Ya tú lo vieras con él. Yo no quiero. Oye, de verdad, he tenido la suerte de suertina al principio y ya está, ¿eh? Sí, ya está, ¿eh? Yo no he tenido todavía ningún cofre con buena suerte, ¿eh? Ha sido de locos, tío. Venga, vamos. Ahora sí a probar. Venga, 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 venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Takaplown! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bueno, no me quejo, no me quejo, no me quejo, chicos. Ay, mira lo que me ha tocado. Y no lo puedo poner ni un sitio. Mira, mira, mira. Me voy a poner la presa de casteo. Yo ya no voy a pescar más, ¿eh? Yo ya con lo que voy, ¿eh? Yo ya no... Yo se acabo. Es que si pesco más, ya no voy a sacar nada, aunque pesque. Ya no... Yo solo pesco uno, ¿eh? Vale, pues tú pesca uno, no te preocupes. Yo voy a hacer esto por aquí. Si me toca una caña, pues pesco otro. Voy a pescar esto por aquí. Lo veo bastante bien. Eh, a ver. Yo no veo la batalla ganada, pero... ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el pecho del jambo y el jambo sin poder respirar! Vas a caer, lo sabes. Que de cubos de lava, ¿no? Bueno, pues... Me sirve. Ya has ganado, ¿no? Bueno, pues nada. Pues chicos... Eh, es que tío, es que mira este cofre. Es que tú, tú por favor, por favor. Puedes usarlo para matarme. ¡Es que diviridad! ¡Pues nada, tolero! Apúntele bien. ¡Tornero! Cuando quieras podemos empezar el combate siempre y cuando tú estés 100% preparado y listo. Estoy 100% preparado y listo. Vale, pues estoy escondido en algún sitio de la villa. Puedes venir a buscarme cuando quieras. ¿Qué viene? Te va a dar un tiempo de ventaja. Ay, chico, de verdad. Es que no me ha tocado nada, ¿eh? Pues nada. Vamos para allá. Eh, uff. Es que está muy cheto con esa cosa que lleva ahí, ¿eh? Y encima debe tener 50.000 movidas. Pero bueno, voy a por ti. Voy a morir. Vamos. 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 Y vamos. Hasta bien, hasta bien. ¡Qué asco, tronco! Eh, tío. ¿Eh? ¿Te has enterado de que sale en nuestro libro el 24 de marzo y ya está en preventa? ¿Qué dices? Te lo juro. ¿El 24? Te lo prometo. Pero... ¿Qué haces? ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Gracias.